En este 2023 se vienen las elecciones presidenciales acá en Argentina y algo que nos están preguntando mucho últimamente es ok, hay una oportunidad de inversión en el índice merbal, más teniendo en cuenta que estos últimos meses ha estado bajando a comando un poco el precio, ¿está más barato? ¿Es momento de entrar o qué hacemos? Como siempre hacemos en este canal, vamos a analizar con datos y ver qué es lo que nos dice el mercado a lo largo de la historia. Por ende, no venimos a las pantallas y ya estamos acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, en la parte de la izquierda tenemos las fechas que básicamente van mes a mes, desde el año 2000 hasta el momento actual de grabar este video, que estamos en marzo del año 2023. Al lado tenemos el precio del índice del S&P merbal, nuestro índice de referencia local. Y luego en la derecha tenemos el porcentaje de volatilidad que tuvo ese mes con respecto al anterior. Por ejemplo, este último mes cayó un casi 11%, 10,92. Pero lo que vamos a hacer es ir deslizándonos hacia abajo y vamos a ver que tenemos estas franjas pintadas de color gris, que dentro de esas franjas tenemos algunas celdas pintadas, unas de un azul más fuerte y otras de un celeste un poquito más claro. La franja hace referencia al año electoral, es decir, el año anterior a este 2023 que hubo elecciones presidenciales, fue el 2019. En ese 2019 el color celeste indica la fecha, digamos, de las elecciones paso, que fueron en este caso agosto, que prácticamente siempre se celebran cerca de la misma fecha, y las elecciones presidenciales como tal se realizaron en octubre y por eso está pintado de azul. Y así nos vamos deslizando hacia abajo y vemos que tenemos esas mismas franjas hasta el año 2007, es decir, en el año 2007 ya no hasta el 2011 inclusive, esto es porque en el 2009 se empezaron a llevar a cabo, o se dijo que se iban a empezar a llevar a cabo las elecciones paso, por lo que a partir del 2011 las tenemos. Hasta el 2007 no había y seguimos deslizándonos hacia abajo para llegar a lo que sería el primer año electoral que tenemos cargado acá, que es en el año 2003. Analicemos un poquito lo que tenemos acá. En el año 2003 las elecciones en abril tuvieron una volatilidad o provocaron una volatilidad en el mercado del 12% aproximadamente, lo cual no es una volatilidad tan grande. Pasamos al año 2007 y fíjate que acá tenemos una volatilidad del 7,5%, lo cual uno dice, bueno, es más pequeño, entonces tampoco es tan grande. Pero fíjate en relación a los demás meses, es decir, teníamos volatilidades cercanas al 1, 2%, algunos meses eran un poquito más grandes, y a medida que se acercaron las elecciones iba aumentando esa volatilidad hasta llegar a este 7,5% más o menos, y después de ahí de nuevo empezó a decrecer. En el siguiente año electoral, en el 2011, vemos que eran nuevamente números relativamente bajos, en las elecciones paso se aumentaron un poco esos números, llegando ya a un 10% de volatilidad, independientemente de si esta es hacia arriba o hacia abajo, lo que nos interesa es si hay o no volatilidad, y posterior a eso tuvimos las elecciones como tal, las presidenciales ya una vez realizadas, las oficiales, y en ese momento tuvimos una volatilidad todavía mayor. Seguimos avanzando en los años y llegamos al 2015, donde tenemos nuevamente volatilidades relativamente altas esta vez, para llegar a unas elecciones paso con baja volatilidad, ahora vamos a pasar a analizar esto, y después tuvimos las elecciones presidenciales ya ahora sí con un poco más de volatilidad. Seguimos subiendo y llegamos a las últimas elecciones realizadas hasta el momento, que fueron las del 2019, hablamente hablando de elecciones presidenciales, y tenemos acá volatilidades relativamente altas en algunos meses, como por ejemplo en enero lo tuvimos, también en junio, pero el resto de meses fueron un poco más tranquilas. Sin embargo, en las elecciones paso el mercado se desplomó muy fuertemente, para luego en las elecciones ya oficiales tener una volatilidad así en alza. Entonces, teniendo estas cosas en mente, ¿qué es lo que podemos esperar y qué es lo que podemos intuir que puede pasar con el mercado? Para empezar, he de aclarar que es difícil hacer un video de este tipo sin meternos en política, lo cual vamos a hacer, es decir, vamos a no meternos en política, ya que este es un canal que hablamos de inversiones y no de temas políticos. Sin embargo, algo que sí tenemos que hablar es cómo el mercado ha interpretado estas noticias del ámbito político. Entonces, el ejemplo más claro lo tenemos en el año 2015. ¿Qué es lo que pasó en el 2015? Tengamos en cuenta que veníamos del, digamos, el presidente Néstor Kirchner, luego pasamos a Cristina Kirchner, vuelve otro mandato Cristina Kirchner, y ahora sí llegamos a las elecciones del 2015. El mercado en ese momento estaba en un descontento básicamente, pero también había un descontento a nivel poblacional, entonces se esperaba que ese año cambiáramos de presidente, que en este caso se esperaba que iba a ser Macri. Entonces, ¿qué es lo que hizo el mercado? Como el mercado estaba más a favor de Macri, entonces, evidentemente, esperaban que ganen las elecciones y fueron descontando esto, o sea, fueron descontando, fueron como dando por hecho que iba a ganar, y de esta forma fueron invirtiendo en el mercado. Esto lo podemos ver muy claramente, ya que vemos que en febrero tuvimos una suba del 13%, en marzo una suba similar, en abril inclusive una suba del aproximadamente 12%, después tuvimos una pequeña baja en mayo, y después nuevamente al alza en el mes de junio. Una mínima baja en el mes de julio, y ya a partir de ahí llegamos a las elecciones PASO, en las cuales, fíjate que casi no hubo volatilidad. ¿Por qué? Porque ya se esperaba que pase lo que iba a pasar, que en ese caso ganó las elecciones PASO Macri. Entonces, viendo que el mercado subió previendo que iba a ganar Macri, y cuando ganó no hubo tanta volatilidad, por lo cual significa que finalmente pasó lo que se esperaba que pase y lo que ya se estaba descontando, entonces en ese caso podemos intuir que el mercado quizás está más a favor de Macri que de lo que es Cristina. Repito, acá no estamos hablando de si uno es mejor para el mercado, o si es el otro, o si uno es mi preferido o no, eso absolutamente no importa. Acá estamos hablando de lo que hace el mercado en base a quién va ganando las elecciones o quién cree que puede ganar las elecciones. Vamos ahora al año 2019. Estamos ya acá, y fíjate lo que pasó. Este año se esperaba nuevamente que gane Macri. Es lo que esperaba la gran mayoría. Entonces, de esta forma, vemos volatilidades relativamente hacia el alza, sí, tuvimos algunos meses de sub, otros de baja, pero en general vemos alzas más grandes. Sí vemos un alza en enero del casi 20%, luego tenemos en mayo del 15%, en junio del 23%, pero cuando llegan las elecciones hay una sorpresa y gana Alberto Fernández y esto provoca este desplome del mercado local. Repito, acá no importa si estamos a favor o en contra de un presidente o el otro. Acá lo único que importa es qué hizo el mercado y el mercado al ganar las elecciones paso. Alberto Fernández se desplomó. Por ende, ¿qué es lo que podemos esperar este año y cómo podemos ir previendo qué es lo que el mercado está suponiendo? Si la volatilidad que hay en el mercado antes de las elecciones es alta, ¿qué significa esto? Que ya se está previendo quién puede llegar a ganar, que no estamos hablando acá de que sea la oposición al gobierno actual. No es que, ah, si la volatilidad es antes porque van a ganar ellos. No, no, no significa eso. Significa que nosotros tal vez no sabemos quién de los dos va a ganar o de los candidatos que sea, pero que el mercado ya prevé que hay uno que es el que va a ganar. No importa cuál sea, pero ya lo va previendo. Entonces, de esta forma, vemos este nivel de volatilidad. En definitiva, si gana Macri o el partido de Macri, entonces probablemente el mercado lo vea más favorable y esto puede multiplicar mucho y por mucho tu dinero. Sin embargo, si ocurre lo contrario, entonces en ese caso probablemente se vea también perjudicado tu patrimonio. Entonces, volatilidad alta, ya hay un posible candidato a ganar. Independientemente si la volatilidad es al alza o a la baja, ahí podemos llegar a especular, ¿no? Si decíamos, bueno, que el mercado subía cuando pensaba que iba a ganar Macri, entonces decimos, bueno, si la volatilidad es hacia el alza, podemos esperar que el mercado esté previendo que va a pasar esto y si la volatilidad es hacia la baja, entonces podemos llegar a prever que lo que se espera es que gane nuevamente Alberto Fernández. Repito, en base a los comportamientos pasados que estuvo el mercado. Ahora, si la volatilidad es baja, entonces tal vez el mercado no tiene tan en claro quién puede llegar a ganar, por lo que la volatilidad más grande probablemente venga dada en la fecha de las elecciones, cuando haya alguna sorpresa, porque, repito, no se sabe qué esperar, entonces mucha volatilidad no hay porque no hay ni mucha entrada ni mucha salida de dinero. En definitiva, si vos pensás que el gobierno que es más probable que gane, independientemente si estás a favor de él o no, es el de Macri, entonces probablemente, y vos pienses que es el que va a ganar, repito, entonces probablemente el mercado tienda a subir si eso pasa, por lo que tus expectativas serían más hacia el alza. Sin embargo, por el otro lado, repito, acá no hablamos de apoyar o no apoyar, pero en el caso de Alberto Fernández, el mercado es el que no lo apoya, ya no hablamos de nosotros, entonces de esta forma podemos prever que el mercado vaya hacia la baja si es que él gana. Entonces, dependiendo lo que vos creas que puede llegar a pasar, vas a elegir si invertir al alza o directamente no meterte en el mercado o salir del mercado. Muy importante, lo que estamos diciendo en este video, en base a lo que ha pasado, justamente y valga la redundancia, en el pasado, es lo que necesariamente va a pasar, no. No podemos prever el futuro, esto es simplemente analizar lo que pasó previamente para nosotros especular con qué puede llegar a pasar. Sin embargo, creo que lo más interesante que podemos llegar a hacer siempre en este tipo de casos es ver formas de cómo superar la inflación. Así que acá te vamos a estar dejando un video de 5 maneras en las que vos podés llegar a superar la inflación para que en cualquier caso puedas estar relativamente resguardado con tu dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!